Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy voy a hacer una comida de flojos, yo creo. No tengo ganas de cocinar, así que el día de hoy voy a hacer puros unos hot dogs. Y es estilo mexicano, nosotros le ponemos tocino alrededor y esta salchicha tiene queso adentro, es una salchicha diferente. Esta viene rellena con queso y esta salchicha es de pavo. Son unas salchichas envueltas en bacon. Y vamos a acompañarlas con unas cebollitas y chile campana de diferentes colores y este es chile serrano para torearlos. Es muy fácil, muy sencilla esta receta. Bueno, aquí vamos a empezar a cocinar, yo tengo una cazuela amplia. y esto es muy sencillo. Se voy a colocar las salchichas con el tocino, que están envueltas y las vamos a cocer poquito. Y ya cuando se coce el tocino toda su grasa, este vamos a retirar 피부�a, un poco y después vamos a retirar los desechamos. y se cocinan en la cocina 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 en la cocina. Como se lo hace, no pateamos un poco y después vamos a retirar los desechamos. al resto de panos, le vamos a retirar los desechamos. Bueno ya se quedaron mis salchitas doradas con el cocino y ya es hora casi de retirar porque ya la salchita se va soltando a su peso este, pues ya este es el punto donde a ellos les guste dorado el cocino, si les gustan muy dorado pues siguen dorando un poco mas, pero ya estas niñas ya están hechas para retirarlas y este cocino no solta mucha grasa, solamente este mismo aceite, voy a agustar las cebollas y los chiles campanas, pues vamos a retirar todas las salchichas de la cocina. Bueno ya vamos a agregarlas, si tiene mucho, si tu tocino solto mucha grasa o aceite, si grasa del tocino, yo te recomiendo que la retires, pero esta que solto el mio no es mucha, ahi voy a quitar las cebollas primero, y tambien voy a echar los chiles campanas, y aqui voy a agregar sal y pimienta, siempre es para sazonar. Y ya nos gusta que la cebolla quede bien dorada, ya cuando la cebolla tenga un color doradito, vamos a retirarlos de aqui, para empezar a servir nuestros patras, o nuestros perros calientes. Bueno ya retire todos los vegetales, las cebollas y los bell peppers, y aqui ya toree unos chiles, las cebollas, entonces ya tambien los voy a retirar, y en esta misma cazuela vamos a tostar el pan, y yo lo que hago es que con una servilleta la limpio un poco, y aqui al pan ya le puse yo mayonesa, osea aqui lo voy a dorar, le puse poquita mayonesa, o en una misma cazuela hicimos todo, para no estar lavando, y ya no mas que se doren, y los vamos a preparar, y ahorita les voy a enseñar como los vamos a servir. Bueno ya se nos quedaron dorados nuestros panes, y la mayonesa los dora muy bien, los tosta poquito, entonces ya vamos a agregar aqui, una salchicha con queso, y le vamos a agregar, las cebollitas, y los chiles campana, y ahi ya van, y si les gusta la ketchup, y la mostaza, pues le vamos a agregar aqui, poquita ketchup, y tambien le voy a agregar yo poquita mostaza, como a mi me gusta bastante la mostaza, pues yo le voy a poner bastante aqui, y pues ya nos quedo nuestro, nuestro perro caliente, con salchicha de queso, y tocino, y vegetales a la parrilla. Bueno, asi es como me quedo a mi, asi es como yo preparo los perros calientes, o los hot dogs, y este aqui esta el chile toreado, por si te gusta picante, y pues bueno yo lo voy a acompañar, con un agua de fresa, bien fresca, y este es muy perfecto para cuando viene la temporada de hacer picnics, o de verano, y pues bueno, espero que les haya gustado esta receta, si te gusto pues regalame un like, y suscribete a mi canal, y espero verlos para el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!